Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, edlook02, y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore. Ya sabéis, si morimos no podemos respawnear y vamos con regeneración. Así que como acabaréis de ver, en el anterior episodio subimos justo nivel 30 y hoy nos vamos a encantar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer antorchas y vamos a hacernos el pico, perfecto, pico de hierro. Y diréis, ¿qué es lo que vas a encantar? Pues básicamente lo que voy a encantar va a ser un pico nivel 30 con eficiencia para poder conseguir más niveles de los que tengo de manera aún más rápida, ¿vale? Entonces esto va a ser una pequeña inversión, ¿vale? De tiempo, que obviamente vamos a seguir ganando. Ojo, enderman, ¿eh? Vale, me da igual, vamos a poner enderman. Perfecto, dame enderpearl, porfa, dame la enderpearl. Bueno, no pasa nada. Ahí hay un gast, cosa que no me hace mucha gracia. Pero bueno, como tenemos librerías de sobra, vamos a subir esto a nivel 30, ya estaría a nivel 30. Nivel 24, Siltouch. No me interesa Siltouch, tío. No me interesa Siltouch. O sea, quiero de todo menos Siltouch, te lo digo así, ¿eh? Siltouch. Siltouch, no me interesa Siltouch, tío. Por una vez que no quiero Siltouch, Fortuna 2, pues nada. Yo quiero que me asegures eficiencia. Yo quiero que me asegures eficiencia, si no, no le doy ya. Eficiencia 1. Fortuna 2. Eficiencia 2, no. Fortuna 1, eficiencia 2. Jole, macho. Eficiencia 2, nada. Eficiencia 1, eficiencia 2. Pues nada, vamos a hacer el eficiencia 2 que había aquí, para un nivel. Y así nos gastamos solo un nivel. Y tenemos eficiencia 2. Pues nada, yo quería algo mejor, pero mira, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a coger el hacha. Ahora podremos minar el cuarzo con eficiencia 2 y vamos a ser más rápidos. En este episodio me gustaría conseguir más experiencia aún y llegar al nivel... o sea, perdón, conseguir más experiencia y llegar al overwolf, ¿vale? Entonces, espero no morir, ya que el nether es más difícil que el overwolf, para mí, el nether es... o sea, yo estoy más cómodo en el nether, ¿vale? Porque hay momentos como este en los que estoy súper tranquilo. O sea, yo sé que si ahora mismo no hay peligro, no va a haber peligro en un buen rato, ¿vale? Pero en el overwolf es como... me tengo que estar moviendo todo el rato y todo el rato va a haber peligro. En cambio aquí, como solo vengo por cuarzo, pues estoy bastante relax, la verdad. Bastante chill. Como veis, ya somos nivel 29 y medio, o sea, que el tema de haber gastado un nivel solo no es ninguna tontería. Para un eficiencia 2, que ahora mirad lo rápido que minamos el cuarzo comparado con antes, que nos hemos tirado 15 minutitos minando cuarzo. Y la verdad es que la diferencia se nota. O sea, que bien, bien, bien. Ahí hay un gas que está haciendo los sonidos todo el rato. De hecho, hay dos, ¿no? Pero bueno, los dos van a morir, o sea, que tampoco me importa. Venga, a tomar por saco, crack. Ojo, 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 ojo. Vale, se nos lía, se nos lía, se nos lía, se nos lía, se nos lía. O sea, lo que he hecho ha sido disparar... ojo, se nos lía, se nos lía, se nos lía, se nos lía, se nos lía. Subimos, subimos. Lo que he hecho, si he disparado una flecha que ha hecho rebotar la bola del gas, y esa bola del gas ha dado a un zombie pigmen y se nos ha liado de una forma brutal. Vale, y encima nos comemos la bola, ¿sabes? ¿Vais a seguir yendo a por mí? ¿No, verdad? Vale, vale, vale. Mucha vuelta, pero no vais a por mí, ¿verdad? Vale, vale. Madre mía. Sigo a tener que matar todos estos zombie pigments, a ver que con lo que he hecho ya era suficiente, ¿no? Subir un poco y ya está, pero bueno. 29, estamos a punto de subir el nivel 30. Otra vez. Y... vamos. Vamos. Perfecto, nivel 30, ya lo tenemos en nada, en un momento, tío. Subir del nivel 29 al nivel 30 ha sido un momentito. Pues no sé si volverme a encantar ahora mismo, aprovechando que ya somos justo nivel 30. Vamos a matar primero ese cast. Y desaparece justo, tío, qué triste. Vamos, muérete. Vale, muerto. No sé si instalarme... Buah, muy buen safe block. Vale, me voy a instalar aquí. Sé que estoy al lado de la lava, pero bueno, me importa tres pimientos, ¿sabes? O sea... Bueno, tal vez estoy demasiado cerca, ¿eh? Bueno, da igual. No me importa. Necesito perneras. Wow, no me digas que no tengo hierro para perneras. Pues vamos a encantar las que llevo ahora. Fire Protection 3, tío. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, tío? ¿Por qué me haces esto? Maldito juego. No ha bajado de nivel. Vale, Fire Protection 3. Por favor, tío. Dame algo, dame algo decente, por favor. Fire... Nada, Fire Protection 3. Fire Protection 2, pero no me interesa, tío. Ahí. ¿El aliado? Fire... Por favor, dame algo, bueno. Fire Protection 2, no me interesa. Projectile Protection 3, no me interesa tampoco. Fire Protection 2, no me interesa. Projectile Protection 2, no me interesa. Venga ya, tío. Venga ya, tío. Esto es una broma, ¿verdad? Esto es una broma. Es que esto... Se están riendo en mi cara, tío. Se están riendo en mi cara. En mi cara, tío. En mi cara. Vamos a pillar el Protection 2, eh. No... No hay nada que hablar aquí. Protección 1. Protección 2, pues nada. Pues nada, Protección 2. ¿Qué queréis que haga, chicos? No puedo hacer nada. Protección 2. Y venga, tirando. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Vamos a romper para los libros. Multishot, Fire Protection, Knockback 1. Fire Protection no me interesa, pero es que ni lo más mínimo. Pero mira, lo cojo porque me das pena, ¿sabes? Vamos a coger... Vamos a coger... Ah, que no se puede. 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 En Java se puede hacer la armadura esta de Dios, ¿no? En plan que puedes tener Fire Protection, Projected Protection, Protección... No, que yo sepa. Pero bueno, por lo que se ve, lo han quitado en... Es que esto, ¿para qué? ¿Para qué? No me importa. Bueno, lo hemos mirado con el H equivocado. Y la hemos liado un poco, pero bueno. Como tengo muchas estanterías, me da igual. Eficiencia 1, no me interesa, tío. Es que no me interesa. Infinity, ¿eh? Infinity puede estar interesante, pero ya tengo un arco con Infinity. No me sirve. Joder, macho. Lure 1, Piercing 1, nada. No me interesa. Eficiencia 1. No me interesa tampoco. Fire Aspect 1, ¿eh? Ojo, ¿eh? Fire Aspect 1, es que no sé si lo vale, ¿eh? No sé si lo vale. Fire Aspect 1, Power 1, Power 1, Power 1. Power 1, bro. Valarco, Valarco 100%. ¿Qué más hay? Sharnes 1, ¿eh? Protección 1. Joder, gente. La fe vuelve, la fe vuelve. Protección, ¿cuánto? Protección 2, madre mía. Protección 2. ¿Dónde está el...? No lo veo. Protección 2. Muy interesante, protección 2, ¿eh? Estoy apurando aquí el nivel. He visto por aquí el Enderman, ¿eh? Lo he escuchado, vaya. Vale, a ver, crack. Necesito matar porque necesito las Ender P's. Tengo solo 8, ¿vale? Ten piedad, o sea, no me mates, tío. No llevo pantalones. Claro, es que sin pantalones, ¿cómo quiero matarlo? Ven, crack, porfa. Mira, te estoy mirando a la cara y todo, tío. Me estoy burlando de ti. Ven, 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 pringao, ven. Eh, psst, tú. Parguela. Vámonos. Vámonos. Más Ender P's. Ahora tendremos 10 Ender P's. Así que... Perfecto. Vale. Entonces, protección 2. Sharnes 1. Quiero subir esto a nivel máximo. La Cof the Sea. Eficiencia 2. Eficiencia 2. Eh, bueno. Eso ha sido lo más tonto he hecho. Eficiencia 2 otra vez. Madre mía. ¿No será esto? Eficiencia 2, eh... Ojo, eh. Blast Protection 4. Claro, es que esto ya no puedo hacerlo, ¿no? O sí. A ver, dejadme ver. Nada, esto es nivel 30. No puedo hacerlo ya. Era para ver si me salía algo interesante, pero nada. Vamos a hacer el Protección 2. Ahí va. Knockback 1. No me interesa el Knockback 1. O sea, solo quiero el Protección 2. Y así nos sacamos unas perneras con Protección 3 que no estarían nada mal. Fortuna. Feather Falling. Ah, Feather Falling 2. Qué pena. Qué pena. Infinity, Feather Falling 2. Fortuna 1, Feather Falling 2. Tío, qué manía. Feather Falling 3, eh. Ojo, ojo, ojo. Nos harían Feather Falling 4 creo que también. Pero bueno, es que esto... Venga, lo juntamos ya y nos gastamos aquí toda la experiencia. ¿Y qué más da? Ahí, aquí me he equivocado, eh. Ahí estamos. Feather Falling 4. Vale, ya, sí que sí. No hace falta preocuparnos por las caídas. Buah. Power 2, eh. Que nos hemos sacado aquí de Tranquis, tío. De Relax. Nivel 12. Vale. Eh... Bueno, claro. Voy a tener que quitar estanterías aquí a tope. A ver si nos sale alguna cosita interesante. Feather Falling 2. Ya Feather Falling ya no nos interesa, eh. Se me está yendo la voz. Bueno, es lo que tiene hacer una maratón aquí grabando a tope. Sharnes 1. Sharnes 1 me interesa. Es que ya tengo Sharnes, tío. En la espada Sharnes 3 creo que tengo. No me interesa. Me lo siento, tío. Power 1 otra vez. Power 1, tío. Es que Power 1, si juntamos dos Powers 1, nos hacemos un arco Power 3, eh. Por favor. Dame Power 1. Solo quiero eso. Solo quiero eso. Power 1, bro. Power 1. Venga, que hay confianza, tío. Hay confianza. Entre esta mesa de encantamiento y yo, hay confianza. Nada, nada, nada. No hay decepción, no hay decepción. Vale, nada. No, pues nada. Power 1, Power 1, bro. Me estás decepcionando, eh. Power 1, bro. Venga, tío. Piercing, un Breaking 1. Un Breaking 1, tío. ¿Para qué quiero un Breaking 1? Me voy a terminar pillando un Breaking 1, eh. Os lo digo así. Power 1, va, tío, bro. Pues nada. Pues nada. Dame Power, tío. Dame Power. Que se me eche todo el arco, hombre. Sé buena gente. Sé buena gente. Maldita mesa de encantamientos que no me quiere, tío. No me quiere esta mesa de encantamientos, eh. La voy a tener que tirar a la lava y sustituirla por otra. Porque es que esta no me quiere, tío. Charnes. Si me da algo interesante que no sea Power 1, lo acepto, tío. Pero es que me estás dando basura, bro. Aquafinity. Hay un Breaking, ¿no? Es que tal vez me interesa el Un Breaking ahora que lo pienso. O sea, comparado contra... Hola, que no tengo experiencia para hacer el Protección 1. Madre mía, qué mal. Un Breaking 1 es lo mejor que puedo coger ahora mismo. Y sería como gastar niveles por gastar. Así que mejor me guardo todo esto. Nos hemos tratado bastante. Tenemos ahora un arco bastante decente. Así que ahora mismo no... Me siento bastante bien. Me siento bastante mejor. Más despreocupado. Porque sí que es verdad que antes... Hace unos episodios iba solo con pechera de diamante y... Y bueno, iba sin pechera de diamante, sin casco de diamante, sin diamantes, vaya. Yo tenía la mentalidad de ir full diamond contra el dragón porque estoy tenso, aunque no lo parezca. Y no quiero morir. Pero, no sé, viendo que podemos encantarnos poco a poco e ir chetándonos lentamente... La verdad es que no me preocupa demasiado. Vamos a juntar esto. Sintaochi y eficiencia 3, creo que hemos hecho. Un libro que lo vamos a tirar. Vale. Minamos esto. Ahí estamos. Ender chest. El ender chest es lo más cheto que tengo, tío. Es que looting 2 y sharnes 3. Que vale, que no es una espada que esté maxeada. Pero es que me va brutal, tío. Me va súper guay. Además, el looting 2 acelera muchísimo el proceso. Y es un encantamiento que de verdad se agradece muchísimo por parte de los creadores de este juego. Se agradece muchísimo. Y el fortuna 3 es exactamente igual. Y el seal touch con el ender chest también. Es que hay ideas que son fascinantes. Que molan muchísimo. Y este juego sí que es verdad que tiene muchos aspectos negativos. Pero luego tiene otros que molan mucho. O sea, hay muchas cosas que en cierto modo son muy guays. Pero sí que es verdad que llevan como mucho tiempo sin añadir algo guay. Cuando digo mucho tiempo es un año exactamente. Porque la cuartic update sí que tengo que decir que me gustó bastante. Me gustó bastante. Al principio no me convencía del todo. Pero porque tampoco la conocía demasiado. Y me gusta, me gusta. Pero la 1.14 es como que se me queda corta. ¿Sabes? Es como... ¿Qué? 1.14. ¿Cómo resumes la 1.14? ¿Sabes? ¿Qué? Raid. O sea, la resumes en raid. O en aldeas mejoradas estéticamente. Porque los loot de las aldeas actualmente son una basura. O sea, un loot. Ahora mismo yo voy a una aldea, la looteo y no me aporta nada. Nada. Pero literal, es imposible que me aporte algo. Como mucho, diamantes. Y porque, bueno, diamantes y esos diamantes que me daría 1 o 2. Que mira, me sirve bien para hacerme una espada. Que ya ves tú, ojo, que chetada máxima. Y eso ha tenido muchísima suerte. Sí que es verdad que hay mucha comida y tal. Pero ya está. Y el incremento de generación de aldeas es exagerado. O sea, es que haces 4 pasos, tío. Y has encontrado ya 4 aldeas. Oye, como... Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que estoy en el spawn y ya veo aquí una aldea para cada bioma. Es como, ¿qué pasa? Pero bueno. Sí que es verdad que mola mucho la raids. Porque te dan esto de... Bueno, te dan la posibilidad de hacer una granja de esmeraldas. Cosa que me encanta. Pero claro, si tú no sabes de Minecraft técnico. Si tú eres un jugador normal, la raid la haces una vez, te la pasas y fin. Ya está. Ya no te da para más, ¿sabes? En cambio, claro, la aquatic update afecta en cuanto a exploración. Afecta muchísimo. Y no sé. Yo siempre he dicho lo mismo. O sea, yo en este sentido estoy muy de acuerdo con varios jugadores de Minecraft técnico en que dicen la frase de... Es que, no sé. Yo en los juegos, sobre todo Minecraft, tío. No modifiques, añade. Tan fácil como ese, tío. Es que a mí la 1.14, mira, siendo realista, ¿vale? Y siendo sincero, no me gusta porque destruyeron más de lo que ya estaban destruidas las granjas de hierro. ¿Vale? Y eso no tiene sentido, tío. Es que, ¿por qué? ¿Por qué cambias algo así? O sea, no, 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 no me gustó. No me gustó, lo siento, pero no... Eso no te la paso. Entiendo que las vayas nerfeando... Bueno, no lo entiendo. Yo no entiendo que vayas nerfeando una granja. La producción de iron golems. Además, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Que se mueran los aldeanos, tío? Genérame más irons, más golems de hierro, tío. Que no, que si se me mueren los aldeanos, ya verás tú qué risa. Pero, no, no, ahora en serio. No sé, fastidia un poco que vayas haciendo granja. Si te las vayan cambiando y esas granjas, pues... Hagas una granja y digas luego al cabo de un tiempo... Pues mira, esta granja no funciona. Y es como... Pues vaya mierda juego, ¿sabes? A ver, con todo el respeto, ¿eh? O sea, a mí me encanta Minecraft, pero... Es como, tío, en plan... ¿En serio? Ojo, ojo. Ojo se me lía, ¿eh? Se me lía, se me lía, se me lía. Tomamos manzana de oro. Buah. Buah. Hemos... Madre mía, qué liada. Es que pensaba que había uno de lava, no todo un lago, tío. Por eso he ido tan... Tan seguro. Madre mía, me ha pillado por desprevenido. Pues... Telita, ¿eh? Hemos gastado aquí una manzana de oro, ¿no? Es que claro, vamos sin perneras, tío. Hemos vuelto en el portal este de mierda. Que hicimos en el anterior episodio, que la verdad es que da pena, tío. Da pena. Estuve como cinco minutos para hacer un portal del Nether, tío. Que llevo dos, tres años jugando a Minecraft, ¿sabes? Que es como porque... Pero bueno, vamos a hacer los... Eh... Estamos jugando para menos, o sea, como... Como el spawn esté en menos, menos. Ahora mismo estamos en positivo y menos. Si como el spawn esté en menos, la primera coordenada esté en menos, eh... Preparados para andar 3500 bloques, chavales. Porque yo no tengo ganas, la verdad. Pero bueno, mucho cuidado con los phantoms. Ahora tenemos power 2, claro. Venga. Toma flechita power 2, saborea la nene. Vale. Eh... Me encanta esta... Esta villa. A ver. Espérate. Vamos a coger el cubo. Me encanta cómo se ha generado esta villa. O sea... Esto... ¿Qué clase de generación es esta? En plan... Está como muy OP, ¿no? Esta casa... ¿Te gusta tu casa, señor? ¿Le gusta su casa? A mí me encanta, eh. Madre mía. ¿Qué mal se ha generado esto, tío? Esa casa, te lo juro. Por la mitad está... O sea... Pero en todos los sentidos, tío. Y no solo esa casa, sino media aldea más. El wandering trader que decían que era tan raro, tío. Y el cabrón no sirve para nada, tío. Te lo juro, eh. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Tengo mi mundo survival lleno de estas llamas de mierda, tío. Que es como... Ojalá... Ojalá existiera un comando para... Sin tener que activar los trucos para mataros a todas, tío. Para hacer que no os pauneéis pesadas. Es que te lo juro, eh. ¡Qué pesado, macho! Ahí el wandering trader con sus llamas. Es como, tío, ahora que te tengo que matar otra vez. Que ya te he matado ahí cien veces pesado. Que ya me irá... Siempre que lo veo, miro sus... Sus intercambios y siempre el resultado es el mismo, tío. Vaya mierda. Vaya mierda de... De villager, tío. Es que para poner esto no pongas nada. Eso es lo que me repito cada vez que entro en su inventario. Para ver lo que me da cambio de esmeraldas. ¿Sabes? Que es como... Tío, mira, me sobran las esmeraldas. Voy a comprarte lo que quieras. ¿Qué quieres que te compre? ¿Qué quieres? No me sale rentable nada. Nada, tío. Nada. No es eso que dices. Ahí va, Nautilus por 5 esmeraldas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero para qué quieres Nautilus? Si no has hecho un conduit en tu vida, tío. ¿Para qué quieres un Nautilus? Vale, perfecto. Pensaba que se había roto. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Me iba a tirar, pero mejor me calmo. Me he quitado media vida. Y he ido poco a poco. Tío, esto es exagerado. Pues nada, estamos ya en... ¡Ojo! Estamos en 2.200. Ah, no. 3.200. Madre mía. Perdónate, perdónate. Durante un momento he dicho en qué momento hemos adelantado tan rápido, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a estar aquí dándole al tope. Oye, sí que es verdad que estamos en 3.000 o en 2.000, tío. Pero bueno, en fin. No sé. Voy a terminar el episodio aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!